Tenemos la actividad concretamente de que nuestra ciudad pasó a una fase roja, una fase uno, más no era propiamente que hubiera casos alarmantes. Más que todo fue el hecho de proteger un poquito de que no fueran a crecer más casos. Sabemos que inclusive hay variantes, en el área de Texas ya se han reportado variantes Delta, Alpha e inclusive hasta Gamma y esto influye a que pueda desatarse aquí una nueva cantidad de contagios. Esto se hace por prevención, el disminuir, más sin embargo estamos todavía con estándares muy aceptables, muy controlados de lo que viene siendo la repercusión del COVID en nuestra ciudad. Sabemos que en la ciudad de Ciudad Victoria, Reynosa y sobre todo Tampico ha crecido bastante. En nuestra ciudad prácticamente estábamos en un semáforo que ya estábamos próximo al amarillo, nos cambiaron a rojo, pero esto fue por una estrategia, va a ser temporal. Y la disminución de las actividades se han visto reflejadas. Lo único que sí le pegó más fue a los servicios de banquete, a áreas de esparcimiento que se tenían, pues estas sí se cerraron definitivamente temporalmente por estos 15 días. Vamos a esperar que nos levanten de fase, que nos vuelvan a la 2 o que nos amplíen un poquito más estos parámetros que nos ha estado marcando la Secretaría de Salud.